Música Mariana Millares Yo soy Carlos, somos novios Desde hace, ¿qué? ¿Dos años? Dos años, cachito Y nos conocemos desde hace como doce años Trabajamos juntos al principio ¿Qué hacían? Estábamos en una tienda de ropa, en furor Una plaza Ajá, y apenas tenemos dos años de novios Y este, pues bueno, nos venimos a vivir aquí Y pues su idea era como Ella hace diseño y estas ondas Entonces siempre quiso tener un restaurante Y que fuera como galería, entonces aquí está ¿Cómo llegan a definir, por ejemplo, qué tipo de lugar? ¿Qué tipo de comida? Ajá, exactamente Bueno, a mí siempre me ha gustado la comida mexicana Y que sea casera, ¿sí sabes? No, no soy mucho de comida diferente Si ustedes no están como en la industria ¿Qué tan complicado, qué tan difícil es como encontrar a la gente adecuada para desarrollar ese proyecto que ustedes tenían en mente? Pues bueno, yo hace mucho puse una fondita chiquita Y tenía algo como que de noción de cómo podría funcionar, ¿no? Y empezamos nosotros solos organizando Organizamos todo en realidad Y pues nada, conocemos a una chava que ha sido encargada en varios lugares Que nos gusten Sí, todo nos cayó muy bien Porque su amiga, que es la encargada ahorita Casualmente había trabajado en lugares buenos O sea, había mucho Entonces le dijimos, a ver, ayúdanos a empezarlo Y como que te encargues de todo desde el principio Y después el cocinero que es su primo También fue de acá Pues a Berna le gusta cocinar Así fue al principio Y resulta que cocina súper chido Y que ya había trabajado en otros lugares que tampoco sabíamos Entonces todo se nos fue como Haciendo muy fácil y se fue como dando todo Y la idea de traer a Berna Bernardo se llama el cocinero Es porque sí sabe como que la cocina tradicional mexicana, mexicana Porque lo que yo siento es que a veces La gente no conoce mucho el sazón de lo de verdad mexicano No sé, como lo casero Entonces hicimos un menú sencillo, corto Y fue como de lo que nos gustaba de repente comer De lo que comíamos en el caso Como común, pues O sea, comida común que puedes comer cualquier día Y dijimos, pues eso lo podemos meter a un menú De este proyecto hay dos cosas que me gustan Uno, el potencial que tiene la casa como tal Para irla creciendo, ¿no? O sea, irle adaptando lo de tus muebles O exposiciones o presentaciones Y la otra que me gusta mucho es la zona O sea, el estar en una zona que es Pues tradicionalmente En gastronomía es muy buena Sí Pero que también lo que están haciendo ustedes, ¿no? O sea, recuperar una casa Y adaptarla y darle vida con sus proyectos Exacto Sí, también la idea Es un poquito Que se venga cualquier persona a comer o desayunar un día Y que se tome un café Y que esté como a gusto aquí con música y así O que se venga Toda esta parte está llena de comercios Entonces no es lo mismo que te estés comiendo en tu oficina Y que te está impresionando y así Que te vengas por lo menos Media hora a comer a gusto Algo rico También accesible Y que te despejes un poquito de De todo lo de la oficina, pues Entonces tratamos de llegarle a esas dos partes Tanto a la persona que puede venir como tú A tomarse un café Al que viene un ejecutivo a comer Y regresarse a su trabajo Entonces creo que el reto está bien padre Porque es cocinar algo Que en teoría podríamos tener en nuestras casas Pero que la gente diga Quiero ir ahí porque tiene este sazón Sí, sí, sí Tratamos de que sea variado, ¿no? Que encuentres también mariscos No todo tan... Sí, no es un solo concepto, ¿no? No somos restaurante de mariscos O no somos de ensaladas O algo así Ni tanto como fonda, ¿no? Está como un poquito mezclado Para el gusto general Está la comida del día Que es más tipo fondita Pero tenemos a la carta Hay camarones Hay taquitos de atún No lo encuentras como que en una fondita tradicional Como van, me contabas que Que la gente ya Ya los adoptó, ¿no? Como un lugar para... Principalmente este mercado De la oficina, ¿no? Sí, sí De oficinistas y de gente Porque tiene sus negocios por aquí Ya vienen todos los días sin falta O sea, tenemos poquito tiempo que abrimos Y desde la primera semana No han dejado de venir Entonces eso es señal de que Por lo menos les gusta Y están a gusto, pues, estando aquí Entonces es la idea Que la gente esté a gusto En un lugar Donde sepa rico la comida No que vayan O sea, no que vengan aquí nada más Porque les guste el lugar O por la comida Creo que las dos cosas Porque tenemos servicio a domicilio Entonces Bien lo podrían pedir para llevar Y quedarse allá Ah, prefieren venir Y prefieren venir Ajá Y el proyecto, digamos, alterno De Peltre Este espacio de exhibición que tienen ¿Cuál es su idea? Pues la idea es vender muebles Bueno, este Que no tengan en otros lugares ¿No? Sí va a ser una combinación de muebles Muy modernos Muebles también muy básicos Para, no sé Un chavito que empieza a vivir solo Pueda comprarse un escritorio Una cama A un precio accesible Pero que esté, pues, bonito Entonces quiero tener como esos tres tipos de cosas Lo básico Unas cosas vintage Y otras cosas, pues, más modernas, ¿no? Y más grandes Para todos los gustos ¿Les cambió la rutina totalmente? Sí Mucho Más trabajo Mucho, mucho, mucho más trabajo Pero está padre Pero sí es ese trabajo que Pero está padre Que tiene mucha satisfacción, ¿no? Sí, porque Perdón, yo por ejemplo Yo trabajaba aquí en la computadora Entonces estaba arriba Todo el tiempo en la computadora Y aquí Pues ya estoy aquí O sea, aquí tenemos Tenemos wifi y todo Entonces aquí te puedes sentar Como cualquier persona que puede venir Yo me siento aquí Y aquí trabajo mucho más a gusto Que arriba encerrado En el cuarto Entonces cambió la rutina Un poquito Pero bien Sí Sí, aparte digo Sí es mucho más trabajo Pero Vemos que tenemos Buenos resultados, ¿no? Entonces a la hora que se va la gente Y nos dice que les gustó mucho Que el lugar está a gusto Pues se te olvida que te cansas, ¿no? Es la idea Que la gente se vaya contenta Tiene satisfacción inmediata, ¿no? Sí Sí, sí, sí Sí, porque la mayoría de la gente Como sabe que es nuevo el lugar Y a lo mejor O sea, por tratar de De hacer como Más contacto con nosotros Nos dice que les gustó el lugar Y la comida y todo Entonces eso está chido Siempre al final Pues qué bueno que se animaron A abrir las puertas de su casa Para que la gente venga a comer, ¿no? Pues muchas felicidades Y muchísima suerte con este proyecto Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!